¡Gracias! Y abre tu mente Porque este escenario está a punto de ser transformado Pon mucha atención y no pierdas la concentración Todo está listo y todo preparado ¡Enciéndete! A partir de este momento Tus sentidos serán cautivados Por la forma única e inigualable De hacer música ¡Como dice! ¡Chinguen a su madre, traidores! ¡Chinguen a su madre, traidores! Lo espectacular ya no es un mito Lo espectacular ya no es un mito Una presentación en exclusiva para ti ¡Llega! Con su sabiduría musical Te hará bailar y gozar Gracias al creador de este nuevo elemento ¡Todo está listo! ¡Prepárate y abre tu mente! ¡Prepárate! 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 Con esta rola les vamos a enviar un homenaje a todos aquellos que el día primero de mayo no fueron a trabajar Salieron a las calles a marchar, salieron a las calles a marchar pacíficamente para demostrar a los Estados Unidos que no son delincuentes sino son trabajadores en busca de un acuerdo migratorio ¡Y que chinguen a su madre, traidores! ¡Prepárate! 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 En controles y música El señor Radio Pentagrama Pentagramilla Chico de Rayalazos El Tavo Palazos de la Martínez Marta Chilaco Rodealero Secora Marta y el Chilaco Y como dice mi confadre Sonido Cóndor Que son esas mamadas Se ponen en una pista Y el pinche hueva Chingan a su madre Esto si es un trabajo De un DJ Bate B Simple Royal Más a los ojos Próximamente Producciones KR en las vías los domingos Para que se les caigan los calzones Grabaciones señores en las vías Pónganse a temblar pinches traidores El Bonis Todos los caipones Oxígeno para el luches Royalero 28 Un 16 Pelón y Chucky El Camino Caleca Caleca Jumbo Pudorias Arón Luis Presidente Rocha Lucha Maldita Maldorfe Jumbo Jumbo Los cubanos El día primero de mayo Con esta rola El día primero de mayo No son eloguentes, son trabajadores ¡Boté! ¡Boté! ¡Banguita celebriza! ¡Otel Bojas! ¡Así no! ¡Boté! ¡Boté! ¡Sexo en la costa! ¡La guerrilla! ¡Siete dos mil! ¡Napas! ¡Una! ¡Carnillos! ¡Corsarios! ¡Estoy en el de San Pancho! ¡Donde el pinche roja! ¡Boté! 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 ¡Ese pinche pinche! ¡Toma los pinches Gato con el doce! ¡Chavir! ¡Cáren! ¡Boté! ¡Toma mi fernicista! ¡Boté! Toda la pincha royaliza Mora Fome Venga donde escorra Rodial Ese pinche Saner Saner Rosalero Saner Muerte El 5 son El ganso Toda la mata rochadela Yur UTR arrabal No pases cristal Con las telas tu no la razón Con tu bala yo creo el sol Con tu ríes te quiero besar Con tu ríes me debes matar Yo nunca tuve lo que iba a pasar Un pinche cuadro Luises Piña Capacho Solitarios TV Esos solitarios bien quemados que le hicieron su aniversario El álbum El álbum El álbum El álbum El álbum Arrabalenó Que son las canchas Toma la cartelicia 23 El álbum El álbum ¿Quién es que me lleve a mi? O sea, es que me lleve a mi? El álbum Chau. Esto es nuestro canal de Lima del Pequenoump. Radio Pentagrama El baludo Salido de la cotorra Nos vamos a ir rapidito Y no es el callejón Es el flores El plan Ese pinche tapis Ocho de enero En el iguana ranas TACO Vale Con los otros Servinche rotelero Lúñez Ocho de enero 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 La música del Pentagramilla ¡En la gama! ¡Sanis! ¡Estreñitas Lógicas! ¡Cuadros en la garita! ¡Rises! ¡Piña! ¡Carlo! ¡Cabrillo! ¡El Mao! ¡Caballo! ¡Gazzetta! ¡Ay, qué bonita se ve bailando! ¡Que mueve su cadera! ¡Que suave su tenea! ¡Que mueve su cadera! ¡Sonido la cocorra! ¡Viviéndolo en vivo! ¡La cocorra! ¡Mi compadre, mi señor! ¡Cuando quieran los vamos al león! ¡Evento sin lucro! ¡En dármelos gratis! ¡Santos para la organización Magur! ¡Andalleros! ¡Que mueve su tenea! 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 Pásame el pase, pásame el pase Ya caí otra vez Pura pinche drogadicción Venga el chiflido de los verdugos Toma la verdugisa Toda la verdugisa es rochalera cada quera Con el chino roya y toda la banda la primera Esa verdugisa que es bien rochalera Con el chino roya y la banda la primera Chiflido verdugos Esa pinche drogadicción Esa pinche drogadicción Todos los bailadores Rochalera Rochalera Esa pinche es pinche soft El demo Alemne Demo y Alemne Pentagrama Apúntense con Karina Ruiz Para la primera grabación en enero En la pieza en la calle ¡Gracias!